Hola, hoy les traigo aquí esta receta de empanadas de camarón. Es una receta súper fácil de preparar y perfecta para una botana. Estos son los ingredientes que van a necesitar. Los chiles guajillo los vamos a hidratar y moler con un poco de agua. Para preparar nuestra masa, vamos a agregar aproximadamente una cucharada de polvo para hornear. Lo mezclamos todo muy bien. Después agregamos el camarón molido, los chiles guajillo molidos y comenzamos a mezclar todo muy bien. Vamos a ir agregando agua poco a poco para solamente agregar la necesaria. Ya que la masa adquiere esta consistencia, está lista. Procedemos entonces a preparar los camarones que utilizaremos para el relleno. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Comenzamos por agregar un poquito de aceite en una cacerola caliente. Y después vamos a incorporar la cebolla y el chile serrano. Los vamos a sofreír por aproximadamente 2 a 3 minutos. Después agregamos los camarones. En este momento también agregamos el sazonador cajún, el ajo en polvo y la pimienta molida. Revolvemos todo muy bien, dejándolo que se cocine por unos 2 a 3 minutos. Ya que está así, agregamos el jitomate. Revolvemos, dejamos cocinar por un minuto más y ya está listo. Y así es como queda el relleno que utilizaremos para las empanadas. Y comenzamos a preparar nuestras empanadas de esta manera. Yo las preparo del tamaño regular de una tortilla, pero pueden hacerlas o más chiquitas o más grandes, dependiendo de su gusto. Ya que tenemos la tortilla, le ponemos el relleno, doblamos y cerramos muy bien. Yo le hago estas marquitas con el tenedor, pero esto ya también es opcional. Después las llevamos a freír en aceite caliente a fuego medio-alto. Toman aproximadamente de 2 a 3 minutos para dorar por cada lado. O un total de unos 5 a 6 minutos para la cocción completa. Y así es como nos deben quedar. Estas ya están listas para retirarlas. Yo las pongo a escurrir el exceso de aceite sobre unas toallitas de papel. Las dejamos escurrir por unos 2 minutitos y ya están listas para servir. Estas las vamos a acompañar con una salsita de limón y chile serrano. Las preparamos de esta manera. Yo uso el jugo de 2 limones por cada chile que utilizo. Agregamos un poquito de sal y molemos. Ya que está bien molidita, esta es la consistencia que tendrá. Y así es como queda esta botana rica y muy fácil de preparar. Si les gustó esta receta, no se olviden de suscribirse a mi canal, regalarle un like a este video y dejarme sus comentarios o sugerencias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!